hola a todos hoy les traje este punto calado que forma rombos en punto alto doble cadenetas y punto picot vamos a comenzar esta muestra con 26 cadenetas también pueden hacer este punto sobre una base de punto bajo o punto alto comienzo la primera vuelta con 1 2 3 4 cadenetas tomo dos lazadas en la quinta cadeneta trabajo un punto alto doble entonces estas cuatro cadenetas valen para el primer punto alto doble tenemos 12 vamos a trabajar cuatro puntos un punto en cada punto llevamos 3 y 4 4 puntos altos dobles para la primera vuelta de este punto calado sigo con 1 2 3 y 4 cadenetas salto 1 2 3 puntos en el cuarto punto un punto bajo 1 2 y 3 cadenetas para el punto picot aquí en el punto bajo trabajo un punto deslizado sigo con 1 2 3 y 4 cadenetas tomo dos lazadas salto 1 2 3 puntos en el cuarto punto trabajo un punto alto doble ahora si en total 5 puntos altos dobles 1 1 punto en cada punto aquí tenemos 1 1 2 2 2 3 3 4 y 5 puntos altos dobles sigo con 1 2 3 y 4 cadenetas salto 1 2 3 puntos en el cuarto punto un punto punto bajo punto bajo ahora vamos a trabajar el punto picot con 1 2 y 3 cadenetas aquí en el punto bajo trabajo un punto deslizado sigo con 1 2 3 4 cadenetas salto 1 2 3 puntos en el cuarto punto trabajo un punto alto dobles ya estamos terminando la vuelta de este punto calado vamos a terminar con 4 puntos altos dobles como el comienzo un punto un punto en cada punto entonces tenemos 1 2 3 y en el último punto el último punto alto doble giro el tejido vamos a trabajar la segunda vuelta 1 2 3 y 4 cadenetas para el primer punto alto doble vamos a trabajar cuatro puntos altos dobles un punto sobre cada punto entonces aquí tenemos 1 2 3 y 4 4 puntos altos dobles sigo con una dos y tres cadenetas tomo dos lazadas y aquí en el mismo punto trabajo un punto alto doble va formando como un triángulo ahora tomo nuevamente dos lazadas me voy al siguiente punto alto doble y trabajo un punto alto doble y así van formándose los rombos ahora una dos y tres cadenetas tomo dos lazadas en este mismo punto donde trabajamos el punto alto doble inclinado trabajo un punto alto doble ahora sigo con los siguientes cuatro puntos altos dobles en total cinco puntos altos dobles entonces tenemos 1 2 4 4 y 5 seguimos con una dos y tres cadenetas tomo dos lazadas aquí en este mismo punto trabajo un punto alto doble tomo dos lazadas nuevamente me voy al siguiente punto alto doble y trabajo un punto alto doble aquí tenemos el otro vamos a hacer 1 2 y 3 cadenetas tomo dos lazadas en el mismo punto aquí un punto alto alto doble y ya estamos terminando la segunda vuelta tomo dos lazadas y termino con los siguientes puntos que me quedan en esta vuelta en total son cuatro puntos altos dobles para terminar para terminar la vuelta entonces comenzamos con cuatro puntos altos dobles y terminamos con cuatro puntos giro el tejido y voy con la tercera vuelta la tercera vuelta es como la primera solo que hay la diferencia es el punto picot lo vamos a trabajar aquí entre este grupo o entre los dos puntos altos dobles inclinados comienzo con una dos tres y cuatro cadenetas vamos a trabajar nuevamente los cuatro puntos altos dobles contando con las tres cadenetas perdón con las cuatro cadenetas de inicio cuatro puntos altos dobles para la tercera vuelta sigo con una dos tres y cuatro cadenetas aquí trabajamos un punto bajo uno dos y tres cadenas un punto picot 1 2 3 y 4 cadenetas tomo dos lazadas y me voy a trabajar en lo siguiente en los siguientes puntos los puntos altos dobles uno en cada punto en total 5 puntos tenemos 1 2 3 4 y 5 puntos altos dobles que separan estos rombos vamos a seguir con 1 2 3 y 4 cadenetas aquí un punto bajo 1 2 y 3 cadenetas para el punto picot 1 2 3 y 4 cadenetas tomo dos lazadas y me voy a trabajar los últimos cuatro puntos altos dobles para esta vuelta llevamos 1 2 1 2 3 y 4 puntos altos dobles espero les haya gustado este punto o este vídeo si les gustó este vídeo pueden darle likes manito arriba suscríbanse a mi canal y siempre les doy gracias por ver mis vídeos adiós